Dame cuenta de tu administración porque en adelante no podrás seguir administrando. Evangelio al día. Ante tal astucia mundana nosotros estamos llamados a responder con la astucia cristiana, la sabiduría, la prudencia, el correcto pensar, que es un don del Espíritu Santo. Se trata de alejarse del espíritu de los valores del mundo que tanto gustan al demonio para vivir según el Evangelio y la mundanidad, ¿cómo se manifiesta? La mundanidad se manifiesta con actitudes de corrupción, de engaño, de abuso y supone el camino más equivocado, el camino del pecado. Porque uno te lleva al otro, es como una cadena, aunque sí, es verdad, es el camino más cómodo de recorrer generalmente. En cambio el espíritu del Evangelio requiere un estilo de vida serio, serio, pero alegre, lleno de alegría, serio y de duro trabajo, basado en la honestidad, en la certeza, en el respeto de los demás y su dignidad, en el sentido del deber y esta es la astucia cristiana. Hijitos, Dios me lo bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este es el Evangelio al día. Bendiciones para todos. Amén.